Con la calidad y el respaldo de la marca del éxito, visión en producciones internacionales, seguimos disfrutando del talento, el encanto y la voz de Elvira Alayo. Madre Divina Mujer, tú que me diste la vida, Madre Divina Mujer, tú que me diste la vida, Dios bendiga tu insistencia por toda la eternidad, eres la luz de mis ojos, divina de mi hogar. Dios bendiga tu insistencia por toda la eternidad, Eres la luz de mis ojos, luz divina de mi hogar La hija que tú has tenido, ahora ya no está contigo La hija que tú has tenido, ahora ya no está contigo Perdóname madre mía, por alejarme de ti No pienses que no te quiero, yo también lo sufrí igual Perdóname madre mía, por alejarme de ti No pienses que no te quiero, yo también lo sufrí igual Con mucho cariño, para ti madre adorada, Marta Rodríguez Leónita y Mariana Roldán Vamos Rosita y Maldita Layo Con cariño El amor de una madre es un amor infinito El amor de una madre es un amor infinito No tiene precio en el mundo, ni comparación alguna Por eso es que a tu madre, respetalidad y amor No tiene precio en el mundo, ni comparación alguna Por eso es que a tu madre, respetalidad y amor Como una estrella del cielo, que ilumina mi camino Tus oraciones de madre siempre me llegan donde estoy Como una estrella del cielo, que ilumina mi camino Tus oraciones de madre siempre me llegan donde estoy Las voluntades de una madre, también a través de sus bendiciones Siempre para sus hijos, y el saludo especial con mucho cariño Para Marina Maldita y su estrella Natalia Layo En los Andes Y para todas las madres lindas De su llanta, su vaca barro Barro Negro Canibonda Daya Figue Todos los hermosos pueblos El distrito de Usquil La gente buena de Otusco Y el valle del Alto Chucama Bambachú La Libertad Trujillo Arriba andando Me sigo santo, besando Con las madrecitas lindas Si señor Y todos bailamos Y todos gozamos Y ahora brindamos Con los geniales El requinto